El más precioso tesoro se encuentra solo en ti Y más precioso que el oro es tu presencia para mí Gracias Señor Tú conoces mi necesidad y sé que vas a sufrir Reconozco que he sentido afán y ahora puedo decir De qué me sirve el aire, de qué me sirve el agua Si no tengo tu presencia no soy nada De qué me sirve el poder que no enriquece el alma Si te tengo aquí lo tengo todo Si te tengo no me falta